hola bienvenidos a este nuevo video hoy te voy a contar algunos de los lugares abandonados mas llamativos y voy a ponerte algunas marines de cada lugar esta informacion la estoy sacando de la pagina saposyprincesas.elmundo.es es una lista que hicieron asi que vamos a comenzar el numero uno es pripyat chernovil en ucrania pripyat chernovil bueno pues obviamente todos conocemos lo que sucedio en chernovil y uno de los rectores de la central explotó y bueno pripyat era la ciudad mas cercana y por consiguiente la que peor soporto el accidente la que lo peor lo llego y bueno y muchas personas fueron evacuadas y se calcula que el lugar no podra volver a ser habitable hasta dentro de siglos y se estima que la radiacion no desaparece por completo hasta haber pasado mas de 20 mil años año año actualmente cualquier persona puede ir a visitar el lugar y hacer un recorrido turístico siempre acompañado de personas que estan ahi y que saben que zonas que si puedes pasar y cuales no obviamente todo esto con precaución y no se si a ustedes les tocó ya un tiempo aquí en youtube una rachita de youtubers que subian videos de este lugar muchos youtubers como que se puso de moda ir a esta ciudad y grabar ahi yo no vi ningún video pero si me salian muchos recomendados asi que a lo mejor ustedes vean por ahi alguno ah el numero dos es el parque Six Flags Jazzland en New Orleans Estados Unidos este parque esta abandonado basicamente por el huracán Katrina del 2005 que lo hundio y bueno fue ya rescatable como se dice insalvable y bueno quedo devastado y ya se volvió a poner en marcha ahm y bueno igual que muchas personas lo visitan a diario para fotografiarlo porque es atractivo estos escenarios son atractivos y bueno pues si fue gracias a a un huracán que este parque quedo sin uso alguno el numero tres el numero tres es el castillo de en la isla en Nueva York Estados Unidos esta situado en el río Hudson y normalmente en su origen era un almacén de armas para Frank Panerman un comerciante de munición escocés en el 1920 hubo una explosión provocada por la pólvora y tras varios incendios y cambios de propiedad se abandono esta isla se puede visitar en barcos de pasajeros o en kayak y al igual que las anteriores puedes bueno que el Plimpiad puedes hacer una visita guiada para ver y conocer la historia del almacén numero cuatro castillo de Miranda en Celes es belgica para acceder al lugar hay que caminar por los desolados páramos y frondosos bosques que los rodean es una mansión del siglo catorce y su origen está relacionado con la revolución francesa el conde el conde Leutkirk 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 Buford huyo de su castillo cuando estaba condenado la guillotina una vez pasado el peligro la familia de este conde y el decidieron asentarse en la zona y construyeron este lugar lleva abandonado desde el 91 fue 1931 se ve bonito es como típico castillo de películas de terror castillo de london lovebridge escocia se considera como uno de los lugares más cinematográficos del país y aquí se han robado escenas de películas como de london valiente esta construcción esta en una isla sobre el lago y solo es posible llegar al embarco a través de un puente de piedra empezó a levantarse en 1920 bajo el mandado de Alejandro segundo de escocia en 1719 fue ocupado por los españoles hasta que los ingleses les expulsaron del lugar y arrasaron con todo el castillo se restauró entre 1912 y 1930 y se puede visitar el interior del mismo este castillo si ya se ve de más y consumido por la naturaleza número 6 isla fantasma de Hashima en Japón Hashima es una de las múltiples islas deshabitadas de la prefectura de Nagasaki 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 eh Hashima fue poblada entre 1887 y 1974 por los obreros y sus familias que trabajaban en las minas de carbón también era conocida como un gallima o la isla acorazada porque se construyó una muralla a su alrededor con protección contra el oleaje y los tifones al cerrarse la mina la población abandonó la isla y quedó a la intemperie hasta que alcanzó el grave estado de deterioro que tiene en la actualidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015 y ha servido como escenario para varias películas a día de hoy se organizan excursiones para visitar la zona pero no se permite la entrada a los edificios por película de interrumpe es una isla facera faceta teatro orfeo en newbieford massachusetts estados unidos este teatro se abrió por primera vez el 15 de abril de 1912 y se convirtió en ese tiempo en un espacio para eventos populares gracias a su diseño simétrico y su techo plano se trata de un ejemplo del estilo arquitectónico Bellas Artes es uno de los lugares abandonados más fascinantes inquietantes y misteriosos de la zona el edificio a lo largo del tiempo ha pasado por varios propietarios desde que cerró en 1962 y desde entonces se ha estado trabajando para su reapertura como un teatro comunitario actualmente es visitado por los jóvenes del barrio y los turistas más curiosos Número 8 Estación Central de Detroit Michigan en Estados Unidos la estación central fue una de las más frecuentadas de la ciudad pero la línea de trenes Amtrak dejó de pasar por ahí y desde entonces está en desuso esta estación fue una de las más frecuentadas elaborada en 1914 y estuvo en funcionamiento hasta 1988 ha habido muchas personas que le han querido sacar provecho a este proyecto a esta construcción y se han llevado a cabo varios planes para poderlo poner en funcionamiento pero fue hasta el 2018 cuando oficialmente cambio de dueño actualmente actualmente forma parte de la compañía Ford la cual tiene planes para volver a dar vida al edificio el edificio está bonito el edificio está bonito y parece no sé como de estos juzgados que aparecen en las series o películas así súper grandotas bueno vamos con el número 9 pueblo fantasma de Oradour, Surclay, Francia este es un pueblo que tras ser arrasado en la guerra por orden de Charles de Gaulle no se volvió a reconstruir fue bombardeado en 1944 durante la segunda guerra mundial toda la población fue asesinada a los hombres les fusiló a las afueras del pueblo y a las mujeres y niños fueron ametrallados en el interior de la iglesia de este pueblo murieron más de 600 personas y en su memoria se reconstruyó a escasa distancia el actual Oradour Surlaine que cuenta con un centro de memoria histórica bueno bueno pues un poco de historia lamentable lo que sucedió son las 4 de la mañana y hay un gallo cacareando creo que se dice no puede ser posible no puede ser posible vamos con el último número el número 10 Ormanskop es un desierto de Namibia esta ciudad surgió debido a los conquistadores coloniales de Alemania fue construido con el objetivo de buscar diamantes en esa época en esa época era una actividad muy principal muy cotidiana muy buscada y bueno en su tiempo de auge el casino contó bueno el pueblo contó con casino escuela hospital salón de baile y mansiones cuando la búsqueda de los diamantes terminó colmanskop fue abandonado a su suerte por parte de los que fueron sus habitantes a día de hoy esta desierto a día de hoy esta desierto solo hay arena y edificios vacíos espero que les haya gustado nos vemos en otro video estáis no 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 Gracias por ver el video.